Con el fin de proteger los derechos de los consumidores bogotanos, la administración del alcalde Enrique Peñalosa, a través de la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales, firmaron con la Superintendencia de Industria y Comercio el Pacto por la Protección al Consumidor. En este documento, las 20 localidades de Bogotá son protagonistas en la protección al consumidor mediante la ejecución de políticas de control, vigilancia y metrología legal, así como en el apoyo a la superindustria en las actividades llevadas a cabo en la capital. Por la protección de los derechos de los consumidores en Bogotá, con un esfuerzo conjunto con el Superintendente Robledo, con el alcalde Peñalosa y por supuesto con la Secretaría de Gobierno, vamos a través del liderazgo de los alcaldes locales a implementar puntos de atención de protección al consumidor en las alcaldías locales, con el propósito de focalizar este tipo de estrategias para realmente tener un gobierno cercano al ciudadano. Son muchas las iniciativas con las que se busca lograr este objetivo. Una de estas es disponer en todas las localidades de una casa del consumidor. Este es un espacio donde se podrá acceder de manera más ágil a los servicios que presta la Superintendencia, como interponer quejas, demandas o denuncias cuando se adquiere un bien o un servicio. Gracias a la gestión conjunta con la Administración Distrital, existen actualmente cinco casas del consumidor ubicadas en Tujuelito, en Gatibá, Kennedy, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Estos puntos de atención han atendido a más de 18 mil usuarios, evidenciando el éxito de este acuerdo firmado en agosto de 2016. Un trabajo muy importante para lograr llevar la institucionalidad al alcance de todos los ciudadanos y por ende prestar un servicio mucho más efectivo, mucho más directo a los bogotanos en tema tan importante como la protección de sus derechos como consumidores, que no es nada distinto a que protegerle el bolsillo a la gente. Qué bien, que nos atiendan, que atiendan nuestras quejas y eso es un beneficio para todos nosotros. Están trayendo la sede a nuestra casa, a nuestra localidad. Otro proyecto que se desarrolla con el apoyo de la Administración Distrital es la Ruta del Consumidor, donde funcionarios de las diferentes entidades orientan a los consumidores en temas relacionados con apoyo jurídico y ejercen control a los establecimientos comerciales en pesas y medidas. Esta estrategia ha atendido a más de 39 mil bogotanos. Recientemente, la Plaza de Bolívar fue el punto de encuentro para las localidades de Santa Fe, Mártires y Candelaria. Durante cuatro días estuvo la unidad móvil en compañía de las alcaldías locales, donde más de 400 usuarios fueron atendidos. De esta manera, la Administración Distrital continúa generando alianzas que impacten positivamente a todos los ciudadanos de esta Bogotá mejor para todos.